al conjunto de las garzas. Señor, hasta acá llegamos. Puso acompañarte, a ustedes también en casa. Sigue en sintonía el Tradicional Deportes. Pásenlo bien. Buenas noches. Sintonízate con el 4. El siguiente espacio es de total responsabilidad de la institución que lo presenta. Bienvenidos al Sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Buenas noches, salvadoreños. Ya estamos listas para llevarles la emoción de nuestros juegos hasta sus hogares. Les saluda Mónica en compañía de Dayana. Hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023. Con el reloj marcando las 9 en punto de la noche, estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestro set de sorteos. Aquí, en el Centro Comercial Metro Centro. Comenzamos la diversión recordándoles cómo...